¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene otro Luca! ¡Suscríbete al canal! 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 sí pensé que era el rey león y nala podría ser, o es Simba, no es Simba, Simba y nala podría ser cuando crecieron eso no es Mufasa, porque vean tiene la cara de joven, eso es Mufasa, no es Mufasa, es Simba, Simba grande, Simba como ya cuando creció luego este sí se juntó con nala y se hicieron novios y todo así, todo bonito, sí creo que es Simba y nala sí porque el rey león tenía su pelo así más grande y se veía así como un señorón león y este se ve como más convencito este es Simba, no es Mufasa y yo les voy a decir, cuando lo vi así pensé que era Mufasa y nada pero eso sí como que sería raro porque normalmente no ponen a nala y a Mufasa juntos, normalmente ponen a nala y a Simba eso sí es Simba, oh my gosh, creo que esa es una de mis nuevas figuras favoritas de mi colección porque nunca había visto esta figura de ellos así como ya grandes ay esta que bonita, es de Disney Plus y esta viene siendo la hada de la cenicienta, la hada madrina la que dice no me sé la canción, pero así va, por ahí va y vean, viene también la Cruella, esta bolsita está genial vean, viene Cruella, Cruella te veo, Cruella te veo está muy padre esta no le veo fecha, no le veo nada, pero está muy padre, me gustó y vean como trae las manos así como que ah, no se para, a ver, es que está como, como, está, está como pesada y luego si ven la pierna la tiene como doblada, entonces sí está como pesadita para pararse mejor voy a ponerse aquí porque se va a caer ay vean ella, es la ratoncita de la cenicienta y ya ven que cuando están ahí cantando y bailando y cantando y bailando cuando están haciendo el vestido está bien bonita está bien en su cola a esta me encantó, está muy bonita también va a ser difícil escoger mi favorito en esta ocasión porque vienen cosas muy bonitas vean, viene este creo que es tiempo de jugar vamos a mover todo para atrás claro que voy a tirar todo, pero tenganme paciencia porque todo se me va a caer, a ver, y no ok, ok, creo que este es de los que se mueven y cambian vamos a ver podría ser, podría ser que no sí, creo que sí, pero como que no funciona el mecanismo o sea, como quiere se puede jugar como carrito pero no se va solo como que, como que no quiere mmm, qué triste pero vean, es un carrito de Woody dice Woody's y viene aquí Woody está padre es un carrito de Disney dice aquí Disney Pixar es el carrito de Woody está padre viene esta que es la de ay, ¿cómo se llama? los, los increíbles The Incredible Family es Etna me gusta este personaje está como que bien oh, love como me fastidia y vean, baila bueno, no baila como que se está moviendo ¿me creen que siempre está como enojada? vamos a ponerla acá porque está alta está padre viene la hada pero esta es la hada wow, esta no sé ok mmm, ¿cómo se llama? la hada de Pinocchio podría ser creo que es la hada que sale en Pinocchio pero le falta como su varita vean, dice Disney sí, es la hada de Pinocchio no me acuerdo cómo se llama porque ya que todas las hadas tienen como que un nombre como que es la hada pero no me acuerdo de qué cómo se llama ella sé que es la hada pero no sé qué y bueno, viene esta que es la Aurora Sleeping Beauty very cute y me encanta cómo trae su vestido levantado normalmente vienen así con el vestido hacia abajo y vean qué bonito que se ve que trae su vestido así como que levantado como muy elegante very cute y esta dice mmm dice Disney pero no dice no dice el año pensé que a lo mejor decía el año pero sí, esta es Disney está bonita voy a ponerla aquí porque está un poquito alta también viene este son los alumnos de estos Num Noms creo que se llaman estos Num Noms o de los Num Noms vean, este es como en forma como de una son como gorritos este es bueno, parece que como un como un bombón un malvadisco y este es como un panecito así un roll como un roll de mango podría ser bueno y tiene rosa podría ser mango con fresa digamos viene un carrito y este dice Javelin ya no está padre un carrito y viene Tomás y este dice Tumult estos son dos carritos ay vean viene Topey esta figura nunca la había visto tengo varios de Topey y este no lo tenía este es de 1993 y es Topey vean que bonito va como caminando con su pico es como cuando van este hi ho hi ho van así caminando como que van de regreso a la casa del trabajo y van cantando creo que es ese escenario porque vean está como que caminando con su herramienta este está muy bonito es de 1993 nunca había visto esa figura y viene esta de este creo que sí lo tengo este es Sleepy y este es de 1993 de Disney también y vean es diferente porque se trae base y este no pero también es de 1993 ese está muy bonito también me gusta me gusta este no me acuerdo si este lo tengo o no quiero decir que sí pero no estoy segura es el 100 viene este ay vean este que padre este ay como se llama esta película de los caracoles esos que van así como bien despacio siempre bueno obviamente los caracoles despacio pero turbo creo que se llama turbo son los caracoles y como que juegan carreras así es de una de una película de Disney de caracoles creo que se llama turbo pero vean este está como enojado así este caracol no es lento voy a poner acá porque si no se va a estar yendo ahí sí ahí quedó ahí ven esta esta figura no la tengo déjenme saber ah por cierto déjenme saber si quieren ver mis figuras de pato donald tengo muchos patos tengo a pato donald tengo a la abuela tengo a daisy tengo diferentes patos y también tengo a los sobrinos a scrooge al tío scrooge tengo varios personajes de los patos y este no lo tenía bueno obviamente tengo donald pero esta figura en particular así navideña no la tenía está muy bonita y esta es de disney de mil que del dos mil dos ay es antiguo que padre este no lo tenía este me gustó que padre para mi colección de hecho en mi tiktok puse un video y creo que ahí se ven aunque creo que muestro en ese tiktok creo que mostré los mickeys no voy a haber mostrado los donalds pero por cierto síguenme en tiktok siguen este como la ahorita tribuna y a veces muestro mis juguetes ahí también y compras y bueno viene este perrito que no estoy segura de que colección sea pero pues está bonito a ver es como ¿cómo se llaman estos? Maltese o Shitsu creo que es un Maltese viene este creo que este es un personaje dice 2B creo creo que este es un personaje podría ser no sé de o sea obviamente de cual de donde sea pero se me figura así como que podría ser un personaje religioso algo así como como de de algún set de del nacimiento una cosa así no sé a lo mejor está completamente mal pero así se me figura ya les digo podría estar completamente mal no lo sé ay vean viene la bella también y también trae su vestido levantado nada más que si se fijan ella pues se le ve así como que las orillas y ella no pero vean que bonito y creo que podría ser de la misma colección bueno no porque está más grande no es diferente es como similar pero es diferente esta es la colección bueno vean esto que bonito la bella very cute ay este que bonito este no lo tenía ay pero a mí le pintaron la panza está bien bonito este ay vean aquí debe de llevar su gusanito y de hecho yo tengo el gusanito yo creo que he encontrado dos y de hecho uno creo que lo tengo en mi casa de Barbie entonces lo puedo tomar de ahí para ponérselo porque aquí debe de llevar su gusanito ay este está precioso este no lo tenía y me encanta oh this is so pretty me gustó este está bien bonito este ya se cayó y no lo había visto esto no lo voy a saber se va a ir cayendo y viene esto que es como un vasito de algo que vean trae un agujero acá y por último viene este que es como un rey de Playmobil ese está bonito no a mucho de qué set será vamos a averiguar juntos aquí tengo mi teléfono y me voy a ir a Gugu eso es como lo hago para buscar luego qué personaje es a veces que no sé qué personaje es uno vean hacemos esto lo ponemos así y en búsqueda aquí sale vean y es Zeus ¿vieron qué fácil es eso? ¡ah! ya que estoy haciendo eso ahorita lo volvemos vamos a ver vamos a averiguar a ver si me sale la figura esta no, no quiero que nada más el reloj quiero toda la figura a ver no, no me va a aparecer a veces nada más aparece como vean a veces aparece nada más el o sea se enfoca como que en cierta cosa o a veces te da como información del de los personajes en sí pero no de la figura en sí a veces sí ah vean aquí está sí vean ahí está la figura viene siendo esa y luego ya te da como que información de quién es ahí está eso sí es Lion King ahí me sale es como a veces busco las figuras ah aquí podemos ver quién es esta porque les decía que no sabía vamos a ver vamos a ver y viene siendo ok so ella viene siendo de un personaje de Harry Potter dice Magical Capsules de la serie 2 de los so es de unas cápsulas so aparentemente este salen unas cápsulas de Harry Potter so sí es un personaje de Harry Potter este ven qué fácil es eso así es como luego busco a veces que no sé quién es algún personaje así de esa manera lo busco entonces sí este es Zeus de uno de los de ¿cómo se llama? de Pilymovell yo pensé que nada más como que un rey pero bueno obviamente es un rey pero es como un rey mitológico eso sí es Zeus el papá de Hércules oh my goodness I love it qué padrísimo o sea me salió Zeus y pues eso ya es todo lo que me salió en esta bolsita que les digo me lo compré en Trip City acá en Estados Unidos donde me vivo y me ha costado 5.99 pesos 5.99 por todo esto creo que estuvo genial qué difícil escoger mi favorito en esta ocasión porque vienen cosas muy padres definitivamente este me encanta creo que esa es mi figura favorita del día pero también me gustó mucho este está bien bonito y también me encantó a ver que me hubiera salido Miguel aunque fue de McDonald's está creo que muy bien hecho está muy bonita esta figura y les digo esta figura yo nunca la había visto no sé cuando salió en McDonald's la verdad es que se me pasó porque hay que casi por lo general o casi sea cuando salió una película de Disney normalmente en McDonald's sacan las figuras y yo la verdad es que se me pasó y nunca fui y nunca llegué a verla entonces pues qué padre que me haya salido ese ese me gustó muchísimo y también me gustó mucho el Zeus definitivamente el Zeus es de mis favoritos me encantó ese premuro pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejen de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y aparte ya les compartí mi secreto de cómo busco las cosas con Coco pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos espero que hayan disfrutado de este video porque tenía mucho que no encontrar una bolsita bye mis hermosos y déjenme saber cuál fue su favorito y y y y y